Aunque la categoría juvenil se mantuvo en la vanguardia con el tercer lugar por provincias, en sentido general el Tawando de Cienfuegos cedió terreno en 2022. Revertir la situación es tarea de primer orden, aunque varias limitantes atentan contra las metas trazadas. Desde que proyectamos el trabajo del 2023, entre las proyecciones que teníamos pendientes, nos quedó, como usted habla, la situación que íbamos a enfrentar con esta categoría escolar. De hecho, retrocede en el resultado, no por nada que no sea de la preparación, sencillamente porque las estrategias no estuvieron bien claras, desde el punto de vista de llegar al orden competitivo. Hemos presentado problemas con la fuerza técnica, sobre todo con los entrenadores de experiencia. El de juvenil, Orlando Fernández, se nos encuentra en la Selección Nacional de Apoyo, y en este caso, Néstor, apoyando igual de forma en el Paratacuando, donde los jóvenes, que son los que están de prestación de servicios aquí en la escuela, son los que están trabajando con esta categoría. Mi infancia fue aquí, en Taiwando, yo entrené en este mismo gimnasio, donde tuve un porciento de medallas también, y me enorgullece haber pasado por aquí y de paso ser entrenador del equipo escolar B en estos momentos. Siempre vamos a confiar en los jóvenes. Primero porque les vamos a dar todo el derecho y la posibilidad de que se preparen y demuestren hasta dónde, porque realmente están llamados a ser el futuro. Tenemos déficit de femeninos, tenemos déficit de pesos grandes, y es ahí donde nos golpea un poquito a la hora de, estratégicamente, sacar todas las divisiones. Rescatar este lugar va a ser un tanto imposible. No creemos que no se pueda hacer, pero sí nos va a llevar un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy estamos atravesando, como bien ya conociste, lesiones, estamos atravesando con situación de la fuerza técnica, estamos atravesando una serie de situaciones que estuvieron previstas, pero que no pensamos que se fueran a desencadenar como lo hicieron. En días recientes, tanto escolares como juveniles tomaron parte en copas de preparación, eventos que sirven de medidor, sobre todo por la participación de varias escuadras de nuestro país. Trabajar es lo único que nos queda, aunar esfuerzo. Aun siendo un deporte individual, no puede faltar el trabajo en equipo. Estratégicamente es necesario este minuto para el trabajo en equipo. Las convocatorias cambiaron, ya las convocatorias suman, de hecho, en el trabajo de las punces, situaciones desde el punto de vista individual tradicional, dúo tradicional y el trío tradicional en la categoría escolar. Pero así mismo lo lleva al sector masculino. Quiere decir que los títulos en medallas cambiaron, aumentaron. Ahora se ponen seis juegos de medallas en disputa, que nosotros estamos en bastante riesgo para por lo menos alcanzar cuatro de ellos. Hay que trabajar por lo menos, estar en los seis títulos en podio. Entre las prioridades se encuentra mantener el prestigio ganado por la modalidad de punce, cuyos representantes son reconocidos como los principales referentes en Cuba. Como prioridad es absoluta, porque donde se ganan seis medallas únicas y exclusivamente a la apreciación, con un dominio, una ejecución, una limpieza en el movimiento, la medalla está. Escuela sí, considero que sí fue y podrá seguir siendo una gran escuela de formadoras de ese tipo de atletas. Porque la calidad está, está el talento, está en los somas y está el conocimiento. Mejorar la tercera plaza juvenil y recuperar el podio entre los escolares son los ambiciosos objetivos de los Taguandocas Cienfogueros. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.